Ah, recuerdo la primera palabra que dijiste. Todavía puedo escuchar tu voz. Me sentí en la cima del mundo cuando dijiste mamá. Sabes que todos los niños dicen papá, parece que es más fácil. Pero tú dijiste mamá. Tu papá y yo estábamos tan sorprendidos. Incluso entonces me elegiste amado hijo y yo te elegí a ti. Te bañábamos y luego salíamos al jardín. Siempre querías salir a pasear en tu bicicleta. La bicicleta era tu gran pasión en ese entonces. Nadie te convencía hijo mío de entrar a la casa. Nadie te convencía de hacer otra cosa. Cuando naciste sentí que un hermoso milagro llegaba a mi vida. Y creciste tan rápido. Llenaste nuestras vidas. Y llegó tu etapa de amar. Aparecieron mujeres. Todas eran mis oponentes. Yo era tu madre. Tenía que ser la única mujer en tu vida.